En un beso quedo para siempre, nuestro amor sellado en un instante Fue la luz que iluminó el camino y hoy mis labios vuelven a buscarte Cuantas veces intenté decirte lo que siento cuando estamos cerca Pero mis palabras se perdieron, como el agua se pierde en la arena Y estoy aquí, estoy contigo, te sigo amando, te quiero y grito Que estoy aquí, con la locura, con la tenura Amándote hasta el fin, por siempre Cuantos sueños por vivir quedaron, escondidos en rincones nuestros Pero hoy esta canción nos pide, que empezamos a vivir de nuevo La mañana nos traerá temprano, otro tiempo con caminos nuevos Un sol tibio bañará tu cuerpo, y mi amor te cubrirá de besos Y estoy aquí, estoy contigo, te sigo amando, te quiero y grito Y estoy aquí, con la locura, con la ternura Amándote hasta el fin, por siempre Y estoy aquí, con la locura, con la ternura, amándote hasta el fin Y estoy aquí, con la locura, con la ternura, amándote hasta el fin Por siempre Por siempre Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti Pronunciaste mi nombre y yo, supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh baby Te amaré Para la eternidad yo te amaré Será pura alianza yo te amaré Y nunca negaré Y nunca negaré que te amaré Nada importa más que tu amor Nada importa más que tu amor Abrazarías Abrazarías mi alma en tu interior Oh baby Oh baby Te amaré Para la eternidad yo te amaré Será pura alianza yo te amaré Y nunca negaré Y nunca negaré Y nunca negaré que te amaré Niña 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 tu amor afecta mi cuerpo Cuando ríes parezco volar Es la magia que sale de tu interior Me rindo ante tu mirar Y quisiera gritar Y quisiera gritar que te amaré Y nunca negaré Y nunca negaré Y nunca negaré Para la eternidad yo te amaré Te amaré Te amaré Y mi esposa será sol Te amaré Te amaré Cásate con tu amado mi amor Te amaré Te amaré Te amaré Y mi esposa será sol Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Y te voy a llevar al altar Te amaré Te amaré Y te voy a llevar al altar Te amaré ¡Gracias!